CURIOSIDADES La parte de atrás la transformaría en cama e incluiría un televisor, un teléfono y una heladera. En el caso de la pintura fue para estar más al estilo psicodélico reinante por aquellos días. El colorido vehículo del guitarrista de Liverpool estuvo expuesto junto a los otros seleccionados por la firma en Londres. Fue entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Entre las unidades exhibidas también estuvo el Phantom 1 del reconocido Fred Astaire.